En tanto que defensores de derechos humanos lamentan la situación sociopolítica y económica que enfrenta el país, que orilla a decenas de hondureños a abandonar Honduras y advierten que los acuerdos migratorios de países como Guatemala y México con Estados Unidos serán las primeras trabas que enfrentarán los migrantes que viajan en caravana. Defensores de derechos humanos lamentan profundamente que nuevamente más de 1.500 compatriotas hayan decidido marcharse del país debido a factores como la pobreza, la inseguridad en esta nueva caravana que partió en horas de la madrugada hacia el sueño americano. Centenas de hondureños que el día de ayer ya sumaban 1.500 hondureños solo a las 5 de la mañana y que esta cifra podría ser de más o menos unos 20.000 según los listados que ellos mismos manejan y que también se han sumado el día de hoy caravanas que salen de la zona del paraíso de Choluteca y también de la Costa Norte. El futuro no es alentador para todas estas personas. Ante dicho evento, profesionales del derecho son del criterio que al movilizarse tanta cantidad de personas generan carga y comprometen a otros estados. Cuestión que el mismo gobierno debe garantizar las condiciones para que eso no suceda. Estados se ven bastante saturados en poder resolver las necesidades de los pueblos. Sin embargo, yo creo que deberían de buscarse alternativas para ver desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social, ya que las políticas deben de ser públicas donde los gobiernos deben tener prioridad sobre estas cosas para no comprometer la seguridad misma del estado ni comprometer los estamentos jurídicos de otros estados. El pasado año fueron miles y miles de compatriotas que partieron en un éxodo hacia los Estados Unidos. Este país últimamente firmó convenios con estados de la región para que se habilite la figura de tercer país seguro. Sin embargo, la situación de dificultad para los viajeros es muy incierta. Situaciones es que lamentablemente ya son hermanos, padres y madres que dejan su vida atrás por la falta de oportunidades.